Música 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 Hola platonitos que tal Soy Messi y bien soy Minecraft Estamos en un nuevo video y platonitos bienvenidos hoy a un nuevo mapa que he encontrado por internet que madre mia esto va a ser la risa nos encontramos aquí con el señor Ignacio Wittasunder Hola Ignacio que tal Hola Nacho lo estas mirando en Minecraft porque te acabo de tirar al vacillón y te has dado cuenta Nacho Parguela Hazle caso al Minecraft Que no me aparezco arriba Nacho tepeate Chico Que haces quemándote tío Venga Nacho Nacho tranquilo Nacho yo te salvaré Vamos Nacho Sóplame Sóplate Ya te iba a ser la otra Bueno estamos aquí en un nuevo video de Lucky Blocks pero en versión Skyward Estamos aquí en un mapa de uno contra uno cada uno tiene una isla y en los cofres tenemos 32 Lucky Blocks espiral vale y también un Lucky Blocks por así decirlo que tiene mucha suerte vale entonces que vamos a hacer vamos a abrir cada uno de nuestros Lucky Blocks y luego vamos a hacer una pelea en plan poniendo bloques y jugando un poco a lo guarraco a ver quien consigue ganar este mapa vale antes de empezar a abrir los Lucky Blocks vale me gustaría que Nacho pusiera un reto de likes para volver a jugar a este minijuego venga cuantos likes compañero 3 3 likes 3 likes si si osea 3 likes y volvemos a jugar el minijuego este de Lucky Blocks Skyward o guerra de uno contra uno o duelos de Lucky Blocks como lo queráis llamar bueno a ver aquí hay un huevo no sé por qué pero mira Nacho cabeza huevo toma te tiras un huevo vale vamos a abrir primero el Lucky Blocks este de la super suerte a ver que me toca oh madre mía madre mía Nacho la super suerte mira asómate 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 mira me ves no mira lo que me ha tocado eh que opina a que voy chetado eh a que voy chetado vaya mugre tío osea a mi me toca cota de mallas y este hombre me toca el hacha del leñador corner tío es que no tío what exactamente jajajajajaja bueno a ver lo puedes matar con tu pedazo de hacha compañero no sé no sé cómo lo ves yo aquí arriba he encontrado un bloque de Iron pero claro si no tengo pico pues ahora mismo no sirve para nada esto mira en serio me acaban de dar una pala de diamante no se me ha petado el juego que ha pasado no eso quiere decir que han caído cabezas whataf si 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 un ender eye un mini punk osea estas cabezas para que sirven para nada no osea por que me han dado cabezas Nacho Creo que sabes que nos gustan las cabezas Nacho, cabeza pistacho Vente pa' acá Dios mío, no me ha tocado una No me ha tocado una maldita caca ¿What? ¿Una shooting stun? ¿Esto qué? ¿Lo puedo lanzar o qué? No sigue pa' nada ¿Para qué quiero yo esto? Es un ítem totalmente inútil, Nacho, como tú Mira, se lo tiro y no pasa nada ¿Dónde se ha ido? ¿Se ha ido la puta? ¿Y la estrella? Desapareció Te voy a ganar, Masi Vas a flipar que no me está tocando Tío, que no me está tocando nada, tío En serio, vaya What? What the fuck? Nacho, Nacho, Nacho ¡Bum! Vente pa' acá, copi ¡Bum! Te voy a matar, Masi ¡Vaya arco, Lul! Me ha tocado No, 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 no No, 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 no Te voy a matar No, 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 no Que me matan, que me matan los bichos, tú Toma Nada nuevo Dios, ¿cómo? ¿Cómo revienta este arco? What? Increíble Increíble Y 99% imposible Este arco va demasiado chetado ¿Por qué me he quemado? Ah, por la flecha Ah, vale Vamos a matar al slime Ah, que tiene Tiene como Thorns El slime, loco Que le pego y me devuelve la flecha ¿Qué me estás contando, tío? Vas a flipar, chaval Que te han tocado Eh, no, espérate ¿Esto qué tiene? Uh Un esto de Una sopa de setas Lucky O sea Eso que puede tener What? Tío, hay cofres escondidos En el mapa ¿Dónde hay? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay cofres escondidos? No, 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 no O sea Espérate, ahora Yo pensaba que solo habían 16 Tío, estoy matando a todos los malditos En line Es que me van a arreglar Tío Tío, es que estoy en una locura, tío Vale, son los que están mirando por mí Los King Slime, esto Pero los estoy matando a todos Dios, vaya Vaya maldito caos, chaval O sea Van a chuparle Venga, morirse esto ¿Dónde hay bloque secreto? ¡No! Me muero Me muero A la verga A la verga ¡No! ¡Ah! ¿Qué hay de esto? ¿What? ¿Y ahora cómo caigo? Espérate ¿Esa isla es la mía? No, esa isla es la tuya ¡Pero ve con Manemode! ¡No! 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 ¡What the fuck! Vale Creo que ha aparecido Nacho Ha aparecido en tu isla Mira ¡Ya me mode uno! ¡Wow! ¿Dónde? ¡Ah! Que hay un cofre secreto ahí ¡Lol! ¿Y qué hay aquí? Espérate ¿Hay más Lucky Blood? ¡Uh! ¿Qué hay aquí? Vale Ah, vale Un Junkie Y una vez de encantamiento ¿Tú ya estás? Toma la gato Sí Espérate Nacho, ¿sabes que si matas los Slimes Te dan armadura de Slime, ¿no? Me ha dado las botas del Rey Slime Por lo que esté bien aquí Sí, sí, sí A ver si Si mato algo más Me dan la pechera Muy bien, Masi Cojonudo Lo has tirado Venga Lo has tirado tú No yo No, lo has tirado tú Porque yo no rompí nada Venga Yo he matado un Slime Nacho ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué se ha caído el server? Tío Yo no he hecho nada O sea, yo de hecho estaba matando un Slime Cuando se ha caído el server Creo que ha sido porque has cobrado Un huevo de dragón ahí Tío ¿Qué me estás contando? O sea Maldito loco O sea Lo rompiste tú Tío, escucho Slime por aquí Pero Creo que esto es Tío Que tienes dos malditos Slime gigantes Nacho, tío O sea ¿Qué haces tú con tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué tienes tantos bichos ahí? Pero ¿y qué más da que tenga tantos bichos? Me los bajo ahí Sí, mira Sí, pero es que la cosa es que si los mata Te dan cosas Ya te lo dije antes What? No No, tío En serio Ha venido otro, tío En serio Ha venido otro Slime de estos gigantes, tío Aquí a visitarme, ¿sabes? Un Slime viene a verme Debería llamarse Lo estoy matando, lo estoy matando, compañero Pero si es mi isla No, a tuya A tuya me da igual Pero si en la mía también hay un Slime gigante Pero a tuya me da igual Pero tío, Nacho O sea Un poquito de compasión con el prójimo What? Tío, que me devuelven los golpes, tío No sé Esto es muy extraño De verdad O sea ¿Por qué el... Mira otras botas Vale O sea Tío, que son infinitos Es que los Slime Sí, tío No mueren Que sí, que sí Que no Que puede estar ahí dos años perfectamente Y no lo va a conseguir matar ni de coña Y yo con el arco Mira que me cuesta matarle, eh De hecho, Nacho Te voy a ayudar, Nacho Toma, toma No, no, no vengas No me ayudes porque le quieres ser... Pero ¿Dónde salen, tío? Pero tío, que no Que le estoy dando flecha Me matan de nuevo Bueno, da igual que te maten Si me... What? What? Espérate Si mato a este bicho Si mato a este... No, a tomar por culo Tío, había un Minisombi con la superacha esa, ¿vale? Digo, a lo mejor si lo mato Me da el superacha Le doy un flechazo Y adivina ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Dios, que tiene empuje este Que tiene empuje y se ha mandado a... A tomar por culo el... El zombie Ah, compi Ah, este se llama Gring A ver, Gring Tú me das cosas, Gring Pero tío, surrealista Nada, tío A tomar por culo Gring, tío Joder Mi arco sí que es surrealista, Nacho Que no puedo hacer nada Porque los tiro todos Todos por culo O sea Yo voy a ir a por ti, más, sí Oh my fucking God Nacho, Nacho Toma, Nacho ¡Boon! Dios, no tengo... ¡Boon! ¡Que te mueras, Nacho! Tío, pero mira esto ¿Qué puto house es este, tío? Espiral Dungeon What the fuck? ¿Qué es esto, tío? Pero, Nacho Si ves que hay mucho bicho Pon el pacífico y ya está Si te vas a estar muriendo todo el rato Ponte el pacífico, copi Nada, podemos hacer eso como norma, ¿vale? O sea Como norma para evitar troleos Espiral Dungeon Vale, ¿qué es esto, tío? O sea Vale El castillo básicamente se ha ido a tomar viento, ¿no? ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Nacho Ayuda, amigo 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 No Amigo Que no puedo salir por aquí, tío Tengo que romper esto Y no tengo pico, amigo Que te fucken Tío O sea A ti que te ha salido como un castillo, ¿no? ¿Qué es eso? O sea Es como una especie de castillo Con lámparas de esas del mar, ¿no? El castillo de slime Ah, es el castillo del rey de slime Es verdad, es verdad, es verdad Lol Pues yo Yo encontré una Dungeon, tío ¡Lol! Una llave Eh Manzanas de oro Moneda O sea, tío Espérate Espérate que yo aquí me cheto, compadero Madre mía Un enderche O sea Aquí What? No Spawners de Blaze No, no ¿Qué es esto? Pero Pero ¿Qué cojones? Vale, tengo 5 very lucky blocks Que yo estoy en una Dungeon Y está saliendo Dios, Dios, Dios Hay blaze y de todo, tío Me piro de aquí A chuparla Pero ¿Qué cojones? Esta Dungeon es muy rara, tío ¿Y tartas? No, me Mira, me piro Me piro de aquí O sea Ya tengo ya demasiadas cosas ¿Qué pasa? ¿Compi? ¿Qué has encontrado? Nada ¿Nos matamos ya? No, 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 no O sea ¿Qué tiene? Para estar tan apurado No, no, no Secreto Yo tengo una armacheta Una What the fuck? ¿Qué es esto? Es un cubo gigante ¡Lol! ¿Lol? Nacho ¿Qué me he chitao? ¿Y esto? ¿Una Una misa de crafteo de cristal? ¿Candyland? ¿Qué es esto? Madre mía O sea Me estoy quedando flipando O sea Esto es lo que pasa Cuando no suelo jugar Con los loot y los spirals What the What the fuck? Nacho Que ha cambiado Toda mi isla Fíjate Mira mi isla Mira mi isla Nacho What the Nacho ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo ir ya a matarte Directamente? Mira La dungeon Ha quitado el modo skyward ¿Sabes? Ahora es todo la misma La misma isla Puedes inventarlo Pero no me vas a matar What? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Mmm Licorice Nacho Creo que estoy Creo que estoy atrapado Compañero Te voy a rescatar amigo Ah no no Vale estoy aquí Estoy aquí Estoy bien Estoy bien amigo Hola amigo Gracias amigo Tío que tengo Mira Toma pa ti Te puedo matar Nacho Nacho Mira mata Ese bicho ¿Qué tienes ahí? No 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 me desmonte La isla Que no me desmonte La isla No me desmonte La isla Toma Toma Por culo Lol ¿Cuántos lucky blasts Te quedan por abrir? Me quedan 8 What? ¿Por qué estoy aquí Volando encima de un pollo? A tomar por culo Que cojones Nacho Se está liando Se está liando Tío Se está liando Demasiado Por favor No no Ya veo Red Dragon Dungeon Espérate 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 No más Si vas a abrir otra No Espérate Espérate No El mini Cactu este A tomar por culo Nacho Nacho Un bloque de diamantes ¿Tienes pico? ¿Tienes pico? ¿Tienes pico? No Pero yo es que ya estoy Desde hace mucho Ah Tú ya has terminado Ya Pues nada El bloque de diamantes No puedo pillar Compañero Bueno No pasa nada A ver Voy a ponerme Las botas estas Del rey slime Una super mystery potion ¿Qué tendrá eso? Compañero Hostia Hostia No 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 Nacho Me han matado Otra vez Nacho Vale Una Una mula Lucky Y Enderpearls Vale Oh Enderpearls Vale Espérate Espérate Quiero Las malditas Enderpearls Ahí está Vale Esta mula Tiene algo O sea ¿Cómo podías ver Nacho Lo que había dentro De una mula Tío? Te sientas en ella Y aprietas la E Pues no No tiene nada Pues vaya Caca De mula Compañero No La mula Se va a tomar por culo Mula Muérete Se ha ido a tomar viento Vale compañero Bueno Ya terminamos Si si A ver Lo único que me hace falta Es una mesa de crafteo Y tengo mesa de crafteo Así que si te espero Vale Me crafteo las cosas Y te reviento el culo Papu Nacho Tío De verdad Lo siento O sea ¿Tienes armadura cheta? O es una armadura Normal y corriente Lo que tienes A ver Voy a hacerme aquí Los pantalones Voy a confiar En que la armadura Del rey slime este Este cheto O sea Como no Pues toma fail Pero mira Yo me pongo esto por aquí Eh ¿Qué es esto que he tirado? Black candy Ah vale Esto es como Una especie de gominola Yo Ni te vas a encantar No O sea Toma por culo Vale Pasamos esto Red dragon dungeon Eh No Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Venga ¿Ya? Vamos a ver Si ¿Dónde estás compañero? Eh Yendo a matarte Vale Pues venga Empieza la pelea En 3 2 1 Y ¿Qué es esto? Vale 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 Ya está He ganado He ganado Nacho He ganado Nacho 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 Te has muerto Lo siento Así que nada Platrinitos Yo creo que con esto Podemos ir haciendo ya Este video de Lucky Block Skyward Troleo Wars Chetado Wars No sé Como lo quieras llamar Me lo he pasado muy bien Ha sido un poco troll Y para ser el primer video de esto La verdad que ha estado muy pero que muy chachiquico mi amigo Ignacio Gracias Nacho Por aparecer como siempre Yo te mato para acabar este video Dejad un superlequisito Si vamos a 3 likes Volver a subir Este mapilla O este tipo de videos Que molan un montón Y nos vemos en el siguiente video Hasta otro ratito Adiós Adiós